Habitantes de Montelíbano se encuentran inconformes por el aumento de los recibos de energía. En las últimas horas, varios ciudadanos llegaron hasta las oficinas de la empresa Afinia para protestar y reclamar el por qué el servicio subió desmedidamente. Y nosotros, hay una resolución que viene el gobierno de Alonso y Alonso, pero eso no ha llegado acá todavía. ¿Qué está pasando el gobierno con uno? Con nosotros los moradores de Montelíbano. Verá que tenemos el derecho de hacer reclamos, que nos vean, que el gobierno se sienta con esta problemática que nosotros tenemos. La Policía Nacional debe amparar a uno como usuario de Montelíbano, porque para eso es que se le está dando la prioridad, para que uno pueda hacer reclamos sin que nadie lo estropee. Se están quejando mucho y se van, así como entran, salen bravos porque no le dicen nada, que tienen que pagarlo, tienen que pagarlo. Y ya, eso es lo que dicen allá adentro. Va uno a hacer la cola y va a meter el recibo, lo que dicen ellos, no, no tienen que pagar el recibo. Mire el contador y ya, lo que le dicen allá adentro. No hacemos nada así. Con este municipio ya serían varios en el San Jorge que se encuentran molestos por el alto costo de la energía y manifiestan que la empresa prestadora del servicio Afinia ha sido peor que la ya desaparecida Electricaribe.